El que lo dejó su padre cuando apenas tenía un año El que nunca recibía un regalo en su cumpleaños y su madre chambeando por él Así comienza mi historia, la que ahorita contaré Dejé mis estudios, me salí en secundaria, me sentía maduro De mecánico andaba tan bien en los campos, trabajaba para comer También voleaba zapatos cuando no había más que hacer A los 14 años que cambié, a los dos lados yo me crucé y luego le pedí Era chico y nadie me daba trabajo pero no perdí la fe Y esta vapa pura raza trabajadora hasta California mi compa Layo Y que suene bonito, príncipes de Cusantla No está tan pelada Andar sin ningún peso y brincarse la barda El desierto te ataca, tienes que ser fuerte para soportar dolor Hay varios que no la cuentan, Dios tengan su bendición Lavando los platos Fue mi primer trabajo en tierras del gabacho Música Dormí en unos sillones, gracias a mis tíos los llevo en mi corazón Música Luego me agarré a una chamba que era de la construcción A mi madre la delante salgué Su trabajo nunca volví a ver, me dije triunfé Música Era el que en tiempos pasados humillaron Hoy con el que quedan bien Música Música